Soy Marta Sanz y vengo a contaros mi hoyo favorito del RACE, el 13. Es un par 3 de aproximadamente 200 metros, que obviamente mi parte favorita son las vistas, como podéis ver se ve toda la Sierra de Madrid y por las tardes cuando cae el atardecer es precioso. La dificultad del hoyo desde mi punto de vista es que es muy largo y tienes que hacer toda la distancia de vuelo. El green te recibe de manera lateral y por tanto todo lo que vaya bajo va a botar muy fuerte y te va a absorber o el bánker largo o te vas a quedar en el talud inclinado del bánker corto. Y nada, vamos a jugarlo. Bueno, pues aquí estamos en el green del 13, que como os he dicho está muy bien protegido por tres bánkers y como podéis ver es un green muy grande con una peta lateral en el centro que protege muy bien la parte de atrás del green. Para mí es la bandera más difícil ya que además de hacer el hoyo más largo tienes que hacerlo todo de vuelo y va a ser mucho más difícil pararla. Además de esta peta que se ve bastante pronunciada, todos los laterales del green tiene contornos que van a ser muy difíciles cuando los greenes están rápidos para patear y sobre todo para aprochar si no coges uno de los bánkers. Bueno pues este es mi hoyo favorito del race y os esperamos aquí todos en el Comunidad de Madrid Ladies Open.